M.I.M.G. Estudios, audio y video. La flauta conmigo no te sonó, era otro el gil que tú esperabas Por eso le doy gracias a Dios, que en lo nuestro tu flauta no sonara Eres cruel, indolente y caprichosa, la más doble de todas las mujeres Una falsa, infame, mentirosa, hundida en el pango y los placeres Conmigo no, 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 conmigo nena la flauta no te sonó Conmigo no, 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 eso te dije antes de decirte adiós Ay mamacita, amanecerá y veremos Con artimañas conseguiste engañarme, en noches de lujuria y de pasión Y hasta pude llegar a enamorarme, al sentirme cautivo de tu amor Todo el tiempo que juntos estuvimos, solamente me hiciste mucho más Sin saberlo, era esclavón perdido, de una cadena que no tiene final Conmigo no, 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 conmigo nena la flauta no te sonó Conmigo no, 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 eso te dije antes de decirte adiós Nunca fue tarde para darme yo cuenta Que ilusionado por ti me equivoqué Que tú no, 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 conmigo nena la flauta no te sonó Conmigo no, 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 eso te dije antes de decirte adiós Conmigo no, 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 Gracias por ver el video.